Dato curioso, la verdad, increíble, las efemérides de Yossi. Dato curioso también, que el Islam es la religión que más guerras ha perdido también. Es el que más guerras ha ido y el que más guerras ha perdido. Y por un momento en su historia, estuvo a punto de tener casi todo el continente africano y todo el continente europeo, cuando hizo la conquista. Muy buena también esa aclaración. ¿Te gustó, Yossi? No te la sabía. Ok. De lado de acá, empezó el verano y empiezas a hacer los asados, las parrilladas, la barbacoa y todo este demás tema que tienes. ¿Qué tanto nos gusta? Primero que necesitamos unas rips de puerco. Que tenga un buen toque de grasa. ¿Ok? La verdad es que a mí me gusta cuando tiene esta partecita aquí y el rip llega hasta el fondo, la verdad. No lo corto en su totalidad y lo dejo ahí. ¿Qué hago? Nada más. Le hago como unas pequeñas incisiones nada más para que él pueda como ganar en la mayor cantidad de sabor posible. Ok. Le haces un corte transversal en contra de donde van los rips, la propia, el propio hueso de la costilla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una mezcla donde tenemos mostaza en polvo, cebolla en polvo, paprika, orégano, ajo en polvo y perejil. Ambos, todos van para la misma mezcla y mezclas bien. Le agregas también un alto contenido de sal. También para que agarre su buen toque de sabor. Agregas también un buen toque de pimienta. O si quieres y te animas, también le puedes agregar un toque de cayenne. Bastante sencillo. Ok. Listo. Ok. Y marinamos bien. Cubrimos todo. Y cubrimos ambas partes de nuestras costillas. Costillas enteras. Individuales no las hace. Y lo vamos a dejar cocinar como aproximadamente hora, hora y 45 minutos. La verdad. De lado. Y la hago. Trata de no desperdiciar nada que te quede en la tabla de picar. Listo. Vamos a ponerlo del lado de acá. Ok. Cubre bien. Y déjalo reposar siempre un poco después de que sacas de la... Después que tú sacas de la... Cuéntame. ¿Qué necesitas? Que te veo como muy chilling. Me preocupa que entre la musiquita dice que bueno, hacemos esto, hacemos lo otro. Yo digo, oye, él me está como bien tranquilito y encima me le ponen esta música. Yo estoy súper tranquilo, la verdad. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ok. Agregas. Trata de siempre dejarlo reposar estos rips antes de meter al horno porque primero el rup asiente, no se quede tranquilo, o sea, no, 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 no sé, que se incorpore lo más posible a la carne. Ok. Es importante no dejarlo como... Es importante no sacarlo del propio, de la propia proteína y meterlo inmediatamente al... Al horno. Al horno. Pero mucha gente, la gente está ahí que la rumba, la cosa, no sé qué, van al súper, compran, pim, pam, pum, lo meten. No, pero eso no te toma más de 10 minutos. O sea, lo dejas 10 minutos. Recuerda que la sal y las especias, ya lo han dicho a las nutricionistas que la especia también puede ser un suplemento de la sal. La sal es una manera de que puedas cocinar algún tipo de proteína. De la misma forma, vas a lograr en su momento deshidratar un poco y hacer que esto penetre un poquito más dentro de la carne. En el momento es que está cruda, en el momento es que está cocida también va a seguir, pero va a seguir liberando, recuerda, la propia carne, todos sus jugos, entonces también puede que se te vaya a ir un poco el rub con sus jugos y va a quedar en el fondo de la cacerola. Entonces yo lo dejo como chill, lo dejo como reposar un poco para que agarre el cuerpo. Para que agarre el cuerpo. Oye, cuéntame una cosa, por ejemplo, cuando uno, ahorita vamos a usar un horno, pero como bien decías, la gente en el verano le encanta el barbecue y le encanta la parrilla. Usa la parte de arriba. Pero honestamente, en verdad yo siempre cuando veo estos programas de que el super barbecue me impresiona que todos son carnes que se cocinan de que no sé cuántas mil horas. Claro. Y dices que slow cooking quedan súper ricas y no sé qué. Y aquí la gente como que prácticamente quema la cosa en el barajo y se la come. Exacto, y te queda durísimo. Queda malaza. Queda horrible. Utiliza la parte de arriba de tu barbecue. Tu barbecue tiene dos partes, una arriba y una abajo. Ok. Y no se cocina con fuego, se cocina con braza. Con braza. Sea lo que sea que vayas a utilizar. Que el carbón te prendido. Carbón, leña, lo que tú prefieras, siempre en la parte de arriba y a lo último es que tú le metes el último colorcito. Lo sé, le agusa y ahí está ahí rapidito. Pero se cocina con la parte de arriba y se cocina con las brasas. No se cocina directamente con el fuego. Ok. Así que lo que vamos a hacer después, vamos a hacer un cold slow bastante ligero. ¿Qué? Cold slow, una ensalada de repollo bastante ligero. Vamos a hacer su salsa barbacoa para ir brochándolo y vamos a hacer unos mazorcones que siempre son como que la guarnición ideal para este tipo de platos y con una salsita de pin ahí bastante jata. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un guilty pleasure. Hay un cold slow de un super, de un restaurante de comida rápida que me encanta. Pero te lo voy a decir fuera de cámara. ¿Pero te gusta con maionese o sin maionese? Es súper rico. Me fascina con maionese. Hay gente que no le gusta con maionese. El de hoy es sin maionese. El de hoy es sin maionese. Y lo aprendí a apreciar. Yo no era fan, pero lo aprendí a apreciar. Vamos para la mesa con Giovanna. Vamos para la mesa con Giovanna Michelle que ya está lista con nuestra siguiente invitada. Vámonos entonces a la cocina. Muchísimas gracias una vez más para ver cómo va esa pieza de polis. Va súper bien, pero como me gusta una Fortuner, como me encanta una Fortuner. Tiene una Fortuner. Aprovecha que está el señor aquí. Mira, vamos a hacer un canje, señor. A que te de un... Comida por Fortuner. Qué buen carro, la verdad. La verdad, es que Toyota es Toyota. Oye, vamos para el lado de acá y tenemos nuestros ribs en el horno a 150 grados centígrados. Lo voy a bajar un rato destapado siempre. No me gusta taparlo porque como que se sacocha es otro sabor distinto. Eso, Fetucho. Déjame inclinártela más para que tú la lujurées bien, piña. Ahí ven. y él va solo. Ahí ven, nada más. Muévela un poco siempre para que el root de la parte de abajo no se te pegue. Chas, Fetucho, nos estamos llevando bien, loco. Siga y hablaré por ti en este nuevo proyecto y hablaré por un aumento de tu salario. Sigue enfocando bien la comida, tú tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, presentadora? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, presentadora preferida? Mi chef predilecto de la vida. Mi presentadora preferida. Es que acabo de ver esas ritz y dije, ay, hay amor en esta cocina. Oye, las mazorcas, un toquecito de sal siempre es importante ahí. ¿Las pongo así? Sal, tú tienes que silbar. Intenté copiarte, pero no pude. No sé si lo vas a frente. No sé si lo vas. Yo nunca aprendí para silbar así como hamburgues. Ah, no, si no sé así, menos voy a saber así. Como pavo de Diablo Rojo. Qué barbaridad. ¿Ok? Este es nuestro acompañamiento. Este es nuestro súper acompañamiento. Nada más le pusiste sal, ¿no? Un toquecito de sal nomás. Ahí, ¿sabes qué sí es bueno? ¿Qué es bueno? Echarle un calchito en este momento de mantequilla al agua. ¿De verdad? Para que vaya chupando ya mantequilla. Ay, yo nunca echaba la mantequilla ahí. Sí, recuérdate. Las mazorcas son importantes agarrarlas un poquito nuevas o bastante nuevas. La verdad, vamos a agarrarlas viejas para que el maíz quede tierno. Uno, dos. Dos, creo que la mazorca tiene, tú sabes que en ese momento que está tierna necesita bota como esto, ¿ves? Su propia leche. Claro. Entonces, esta es la magia como que te sepas como juicy. Pero si le pongo ahí luego le puedo poner un poquito más. Ahora yo le voy a meter claro, 100%. La mazorca tiene que llevar más mantequilla y mucho más mantequilla y otro extra de mantequilla. Está recetado hoy. Es un pecado. Se tiene que bañar en mantequilla. Las ribs del pecado. Tú no puedes agarrar y tenerlas ahí poquititas, poquito a poquito. ¿Y qué vas a hacer aparte, chef? Ok, vamos a hacer la barbecue sauce. De nosotros agarras como dos tazas de salsa de tomate, la de tu preferencia, la verdad. Vamos a agarrar, gracias, me lo puedes pasar. Sí, te lo voy pasando, chef. Salsa inglesa. Ok. Ah, y esa canción, cuando sale esa canción, tú puedes creer, esto es mostaza, mostaza inglesa o la que prefieres. Esto es vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Ok. Tú ves, esto es azúcar morena, son dos cucharadas grandes. Ok. Listo. Esto que es como pimiento picante, ¿qué es? Ah, pimienta roja, chili flex. Acá también le podemos echar un poquito de chili flex. ¿Tú te recuerdas cuando salió esa canción? Más o menos. Esa es Champoll, con no recuerdo ahorita el nombre de la chica. Sasha. Ok. Y que bailaban y que habían ricos. Sí. Yo creo que esto fue como el comienzo. Así como tú con Marcela. Esto fue como el comienzo. Baila, baila, baila. Tú eres Sasha. Yo no soy Champoll. Ok. Te bailamos sola. Cállate. Ok. Solamente deja que esto lleve un hervor para crear nuestra Barbecue Sauce y que reduzco un poco. Siempre es importante para que lo apoye el azúcar morena. Cuando salió esa canción iba a ser carnaval. Fue como para esta época. Ajá. Iba a ser carnaval. ¿Te metías? Estabas en tema. Yo me hice mis canrolles. 100%. Hay que buscar esas fotos del record. Ay, yo en esto ya encontré unas fotos mías. Tenía canrolles. No, no me hace canrolles. Pero yo siempre quería estar con el pelo mojado y con rulo. Ay, padre. Exacto. Que no vean la luz. Mentira, yo se las voy a compartir para que se rían porque cuando yo me vi... Gracias a Dios, señor. Yo tenía el cabello por acá. De verdad. Pero en cierto punto de mi cabello, mi cabello es cholo hasta cuando llega aquí empieza a enrularse como un móvil del niño de la selva. Yo voy a buscar todas las fotos. Una de Marcela, una de Yossi. Yo te lo doy. Patirate BT, lo prometo. El jueves. Pero acá en tu segmento en farándula. En farándula, por eso. El próximo jueves voy a hacer investigación. Yo tenía el cabello por acá y me parecía como una combinación entre Marcelo, el del Real Madrid con Lorenzo sin llamas. La verdad es que era... Espantoso. Era como un cholo así como con cabello de chombo. Mi familia, yo tengo una familia, mi familia también es de India Negra y se me enrula el cabello así y la verdad es que era algo... Aparecía móvil del niño de la selva. Esa foto. Yo me quería parecer a Chambol pero yo me parecía móvil del niño de la selva. Yo tengo mucha. Y como era... Bueno, en esa foto estaba un poquito barrigón. Pero en ese momento hayan veces que me dejaba una delgaza y que era ese flaquito y parecía que no me daban de comer en la casa. Era puro cabello. Las fotos van a ver la luz. Vamos a recapitular antes de irnos a la mesa porque ya tenemos otro tema súper interesante. Chef, echamos salsa de tomate, le echamos mostaza, le echamos también vinagre de manzana, le echamos... Ajo en polvo, cebolla en polvo. Ajo en polvo, cebolla en polvo, le echamos dos cucharadas de azúcar y la pimienta... Roja. Roja. Ahí está. Y la clarita, ¿bien? Estoy clarita, chef, porque es que esta receta me gusta y se va a ver que va a quedar deliciosa. Está ganado de la chamba, ¿bien? Bien. Yo siempre trabajo. Nunca estoy de balde como otros. ¡Vámonos a la mesa! Querido, yo soy Jiménez, que tenemos un tema bien interesante a prestar atención. Es momento de irnos a la cocina porque Alexis continúa con la receta de la mañana de hoy. A ver, compañero. Va muy bien. Va rico. Por allá atrás dice que huele. Huele, acá huele también. Huele. Huele dice que hasta arriba donde están... hasta donde están los chicos controlando todo esto. Bueno, por el lado de acá vamos a seguir enseñándoles los rips que... Ya está agarrando forma, la verdad. Pues es que se recoge un poco el... Ya se recoge un poco la carne, el hueso empieza a despegarse. ¿Qué dice, chef? ¿Me está llamando? Sí, señorita. ¿Qué requiere? Tu bella presencia. Tú ilustras, iluminas mi cocina. No, yo no quiero iluminar nada en ningún lugar. Yo vengo aquí a trabajar. Con tu belleza y... No quiero estar iluminando a nadie. Yo quiero, chef, dame. Dale, pues, hágalo, pues. Ambos lados. Tienes que virarlo y luego entonces lo ponemos virado. Esa es la parte de atrás. Ok. Ok. Del lado de acá, como lo prometido es deuda, tienen las mazorcas. Del lado de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un buen cacho de mantequilla. Y es que tú me adivinas. Cuando hablamos de mantequilla, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? De Lufra. Oh, bebé, Lufra. Esta marca de mantequilla es increíble, la verdad. ¿Te lo he hecho todo? Dale poquito a poquito, Fla, te pasa el pollo. Pero no me interrumpa mi mención. Es que Lufra, la verdad, es que es increíble. Lufra tiene ese sabor y esa esencia que todos podemos utilizar. Esta no se separa y es esencial en una cocina cuando vas a hacer algún tipo de postre o vas a utilizar algún tipo de cocina para amarrar la salsa ya que no se separa en su totalidad. Es una mantequilla de muy buena y alta calidad. Realmente, todos sus ingredientes son totalmente naturales. En este caso, les voy a presentar la de aceite de oliva. Realmente, es una que me gusta para cocinar en casa. La que utilizo para cocinar en el restaurante es la roja que no tiene sal. Pero también tienes otras que utilizo para cocina que son semisaladas. La verdad es que son muy deliciosas cada una. Así que tú escoges cuál es la que más te gusta y cuál es la oportuna. En este caso, para el toquecito que le quiero dar a mi... Le vas a colocar el maíz. A mi mazorcon. A la mazorquita. Ya puedes meterlo al horno. No, esa parte sí no me gusta. ¿No es la que querías ayudar? Sí, chef, pero eso me da miedo. No. Ok, ven de para acá. Así, ven. Esto tiene que ir suene con mantequilla luprac. Mazorca es igual a luprac. No hay otra manera, señores. Ok. Y empiezas a cuidar tus mazorcas de cada lado, de lado y lado a que Dios sea con absorber toda la mantequilla, no quemes la mantequilla, dale suave. Ok. Bien. Y ahora vamos a meter dentro del horno nuevamente nuestros ribs para que terminen de horar junto con su glaseado. Ok, tenemos mantequilla de este lado, tenemos los mazorcones, no dejes, que se me queme, que vaya suave. está bien. Ahí, que duerme un poquito. Ok. Perfecto. muy detrás. La verdad es que esta receta de hoy es como de viernes, es como muy... Como de viernes, como de viernes. Pulver a niego, como de que yo voy a ser casado. No sé. Oye, una cervecita es una cosita algo. Oye, vamos con el repollo. Repollo es súper sencillo, le quitas el centro. Ok. Te voy a hacer una pregunta que no sé. Una. ¿Diferencia entre el morado y el blanco? Ninguna. Ninguna. Color, color. Siempre van como pegados, son como el yin-yang de la cocina. Ellos siempre van pegados. No nos pueden chifiar uno al otro. Entonces, ¿qué hacemos de la vaca? Vamos a cortar entonces el repollito. Dato curioso. Agua helada. Esta tenía unos cubos de hielo. Pero ya voy a ver, los cubos se derritieron, pero el agua está fría. Exacto. Te garantizo que está fría. Y hace que los colores se intensifiquen, ¿no? Ah. Entonces, ah. Chef, yo voy a apagar aquí, Tú dices que no. O sea, un morado nazareno. Ese es un color. Oye, morado nazareno. Claro, ¿cómo no? Siempre. Yo creo que ya. Yo tenía un pensor de química en la escuela, un pensor de química que no mete escribiendo en el reporte y yo dije azul cielo, azul. Dije verde esperanza. No, 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 no. La solución se convirtió, se tornó color verde. No me esté poniendo y que verde esmeralda, verde perla, verde no sé qué. No, 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 no. Verde. Después llega a la universidad y todos los colores se llaman distintos. ¿Serio? Sí. Claro, porque en mi clase de pintura entonces era, dije, ah, y el arizarín crimson. ¿El what? El rojo carmesí. El rojo carmesí. Dije un verde de zap. Yo dije, mi profesor de química, decía que nada más era verde y acá habían 80 verdes. No sabía. Mi profesor de artística, el distinguido, profesor Camarena, yo creo que él también no venía con esa piel. Bueno, pero es que a los colores le dan nombres así de cosas a las que se parezcan, ¿no? Dije, por ejemplo, los chocolates, dije, Burnt Umber, o dije, tierra quemada. el chocolate. Ajá, se llama así, que tierra que no. Sí. Sí. Mira, Giovanna. Esa es la cosa que yo estaba en la universidad. Es también me da miedo que en verdad se queme, no quiero que se queme. Giovanna está más azarada, con mazorcas. Ya no me voy a azarar más, las voy a dejar en pan. Es igual que yo, si Jiménez, que revuelve y revuelve. Giovanna está más azarada por la mazorca que la señora del video del colchón. Vámonos a la cocina para ver cómo termina entonces la receta de hoy. Gracias, Yossi, este ha sido tu último día. Agradecido, ya verán por qué. Ahora los voy a postular a las redes sociales. Tuve que hacer una muy mala noticia, Yossi. Lo siento, Yossi. Lo siento, Yossi. Me mandaron esa orden de gerencia, entonces tuve que escribirlo yo, ¿no? Y que me parece que me hubiera esa mala noticia yo antes que otro desconocido, ¿no? Oye, aceite de oliva, zumo de limón, un cacho de aceite de oliva, zumo de limón. ¿Ok? Este es el coslo ese que no lleva... No lleva, no lleva, es bien ligero, no lleva mayonesa. Ese si estás a dieta, te mantienes en línea para el verano para darlo todo en carnavales. Con cuerpo piscinero. Exacto, para dejar la dignidad tirada en carnavales. No, 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 no. ¿Ok? Un momento de zumo de limón. Ahí terminamos. Uno, dos, aquí, listo, con nuestras mazorcas lufrac del lado de acá y... Luripac. Luripac, perdóname. Y del lado de acá vamos a poner nuestros ribs. Acércate, Fetucho, y es una toma así que bien... Vente para acá, para acá. ¿Cómo es esa toma? No, pero aquí, aquí, ¿ve? Aquí quiero, ¿eh? Mira, así está jugoso, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Te gustó bien? No, 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 me pareció como... Ah, la salsita. Como tu moch. ¿Te pareció tu moch? Oye, pero se ve, humilicious, y la salsa... Yo sé, yo sé. ¡Internacionalísima! Internacionalísima, o sea, no internacionalísima, internacionalísima. Rescatas un poquito el juicy por acá. Está bueno. Está bueno. Va más allá. No, yo no estaba esperando tu aprobación, Giovanna, yo sé que está bueno. No me importa. Él sabe que está bueno. Déjame probar la pavé. Va más allá. Va más allá, me gusta, así que va más allá. Más allá. Qué riquito. ¿Qué? Nos vemos ahora en el Parque Omar porque... Está caliente, pruébalo. Voy a poder obtener el cuerpo del verano. Ok. Voy a poner otro poquito por acá. Y en verdad, en la Real de la Leyenda voy a ponerle un limón. Sí, ya puedes ver. Ah, ya la vida. Me queda tiempo. Un cachito de tiempo, dos segundos. Productor, sí, me quedan dos segundos. A ver. Ok, listo. Las mazorcas nunca van solas. Ah, no. ¿Te las hago por acá? En la Real de la Leyenda siempre van acompañadas con... Ah. Escúchame. Estoy nervioso. ¿Con quién? Es que... Ok. Ah, les voy a hacer como algo para... Es que Luis Gustavo de tiempo de novela. ¿Vas a ser la mayonesa? Es que Luis Gustavo... Me robó tiempo, entonces me lo... No te mereces hoy, nada. Dame. Miren, ustedes a qué producción tenemos un tablerito donde nos dicen vayan a corte, ya cállense, apúrense, esas cosas. entonces hoy nos han pasado esta información. Tiene una falta de ortografía, pero... No, ya no vale entonces la información de los demás, porque tenemos cara hambriento. Oye, estamos diciendo como un dipcito, ¿qué tiene? Mayonesa, ajo, sriracha, ajo confitado y pepinillo y entonces yo le agrego... Cebollina. Sí, señor. ¿Qué estás buscando? El cuchillo más pequeño. No, un cuchillo limpio. Pásame un poquito de un papel toalla ahí. Un cachito de tiempo aquí. En verdad no me importa. ¿Eso es lo que te pasa? Porque aquí la única persona que en verdad te ayuda cuando tú estás cocinando soy yo. Nada, entonces voy a reconsiderar tu despido. Todavía no sé si realmente vayamos a despedirte. ¿Qué me vas a decir? Tú no tienes la potestad para despedirme. Me vas a estar asustando a la gente. Eso es lo que tú crees. ¿De verdad? Yo no sé. Chef, entonces ¿qué fue lo que te haces ahí? Cebollina. Un buen cacho de cebollina. En la real de la leyenda. Todo, completo. Mayonesa, sriracha, miel de abeja, pepinillo, miel, ya, listo, mayonesa. Y la cebollina. Y ajo confitado, cinco ajo confitado. Está bueno. En verdad está bien bueno. Huele súper bien. También. ¿Entonces? ¿Ya? Ah, tú agarras el cacho por acá y se lo malchorregas así, ¿eh? Anda, palamandana. Vaya la peste. Te llevo hasta la noche plena. Oye, vamos a terminar de lado de acá nuestra receta. Alguien que está full pendiente, te tengo que decir quién es. ¿Quién es? Mari desde la Atalaya. Mari. Ay, Mari, te mandamos un besote. Un beso. Mari, tienes que estar pendiente el día de hoy, porque Giovanna y yo estamos encargados de llamar a todas las que han quedado en el casting y ya van a formar parte de Mi Abuela Tiene Salsa. Hoy estoy una de las competidoras que van a estar corriendo por esos cinco mil dólares en premio de Mi Abuela Tiene Salsa. Esto es lo de Chupacabras. Hoy les van a dar la buena noticia. Hoy es el día. Ya me dijeron por ahí que hay una señora que es bien chévere, que es así como yo. Que están súper chévere. Yo la quiero conocer.